El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace. Pasé los últimos cinco años de mi vida profesional trabajando en el ICA Brasil. Y ahí aprendí una frase que me gusta y la repito, y es agricultores familiares como parte de la solución y no del problema. Hay que darle a los agricultores familiares las herramientas necesarias para que ellos puedan conectarse a los mercados. ¿Qué se necesita? Que ellos se asocien en cooperativas, generar tecnología apropiada, darles créditos, mucha extensión. Y vamos a demostrar que ellos pueden unirse a los mercados, porque son ellos y sus familias los que quieren evidentemente desarrollarse y crecer, digamos, en la escala social. Hay en nuestro hemisferio 17 millones de explotaciones familiares. Tenemos que cuidarlas porque son la base de la seguridad alimentaria, pero dándoles las herramientas que ellos necesitan. Y no tanto subsidios y medidas que son de corto plazo, pero que no apuntan a su transformación.